Ayer Juego de Estrellas de la NBA, donde el nuevo formato resultó ser interesante en esta primera presentación. En total, 500 mil dólares se estuvieron donando a instituciones benéficas de la ciudad de Chicago. Eso es muy bonito. Muy bonito, y eso motivó a los jugadores. Estaban jugando como si fuera el séptimo partido de una final en el último cuarto, señores. Team LeBron y Team Giannis. Y lo definió Anthony Davis con un tiro libre, con el juego empatado. En el juego tenían que anotar 157, tenía 156, 155. Y con el tiro libre definió el señor Anthony Davis para que ganara el Team LeBron. LeBron que falló cuatro disparos consecutivos para definir el juego. Y la verdad que... Van a decir anti-LeBroniano. Pero eso fue lo que él hizo. Y la verdad que el fin de semana de las estrellas fue bastante interesante. Especialmente lo que todo el mundo le pone atención. La competencia de disparos de tres que ganó Buddy Hill. Mi favorito. Sí, le ganó a Devin Booker en una final sumamente apretada. Booker que estaba en sustitución de Damian Lillard. Sí. Porque él no fue invitado. Lillard se lastimó, no participó en el juego de estrellas, tampoco en la competencia de triples. Y él eligió a Devin Booker para que lo sustituyera. Y ni hablar de lo que pasó en la competencia de Don Keos, que en sentido general para mí fue muy bueno, aunque casi siempre nos enfocamos en la final. En este caso Aaron Gordon y DJ J. Derrick Jones Jr. Pero en sentido general fue extraordinario. Un despliegue de atleticismo en general y de creatividad, muy especialmente por parte de Aaron Gordon. Y el sábado ganó el team de los Estados Unidos, el team del mundo, enfrentando a los Estados Unidos. Recuerden que son los novatos del primero y segundo año, contra novatos del primero y segundo año del mundo. Y ganaron los muchachos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Con traición, Zion Williamson, imagínate a Jay Moran. Dígame. Grandes figuras. Solo Lucas Donne sí era una de las grandes figuras del mundo, pero demasiado talento. Sencillamente. Y entonces en Juego de Estrellas, Kawhi Leonard fue el MVP. Se convirtió en el primero desde el 2008, cuando lo hizo el ya fenecido Kobe Bryant, en ganar título de NBA y trofeo de MVP, Juego de Estrellas, en la misma temporada. El trofeo Kobe Bryant. Kobe Bryant. Vamos entonces con las estetas. Tenemos las estetas por acá programadas. En el Baloncesto College, Xavier a menos. También en el Baloncesto College, Idaho a menos. Idaho State a menos. Islanders en el hockey sobre hielo a ganar. Beaton Kutman a ganar en el Baloncesto College. También en el Baloncesto College, Coping State a menos. Y en el hockey sobre hielo, Florida Panther a menos. Entonces, vámonos con la cuarteta. Xavier a menos. Idaho a menos. Los Islanders a ganar. Y Beton Kutman a ganar. La tripleta del dinero aquí en los guruses de Pío Deportes. Saida Hall a menos. New York Islanders a ganar. Y Beton Kutman a ganar. Super Palé, Super Palé programado para hoy. A menos. Ambos encuentros. Coping State en el College a menos. Florida en el hockey sobre hielo. También de baja anotación. Bien. Y el Money Maker, el directo. Xavier en la NCAA a menos. ¿Y a quién no le gustan las damas? La dama de los guruses es Las Vegas en la NHL a ganar. Ahí está todo. Bien, perfecto. Entonces, ahí está. Ya rumbo para la banca. Definitivamente. Claro. Usted va a hacer su fila ahora, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Señoras, hasta aquí los guruses de Pío Deportes. Fabricio Geraldino, Jomer Turbí, un servidor Carlos Núñez. Les estuvimos acompañando. La invitación mañana a 4.30 por aquí por CDN Deportes en una nueva edición. Hasta entonces. La invitación mañana a 4.30 por aquí por CDN Deportes en una nueva edición.